¿Todavía los traes detrás de este orly o qué? ¿Qué hiciera? ¡Éndale güey! ¡Éndale güey! ¡Cada más güey! ¡Cada más güey! ¡Bocas! ¡Que no se ve una vallez! ¡Una perra bala güey! ¿Traes gente todavía? Sí güey, uno. No lo veo exactamente, pero sí. Abatido. ¡Uno escudo! Simón. ¿Ese era entonces? ¿Estaba quebrado o traes escudo? No, trae completo los escudos. ¿Viene moto? ¿Se bajó la moto? ¡Cúbreme! ¡Cúbreme! ¡Voy a robarlas! ¡Cúbreme! ¿Tú perro no traes que yo tampoco? ¿Lo traes? ¡Nada! ¡Pues sí! ¡Y los cuatro! ¡Aquí ya los tenía arriba! ¡Vete a la verga! ¡No! ¡No traigo bala! ¡A mí también! ¡Tiene el drop! ¡Entre los tres! ¡Cuatro! ¡No mames! ¡Pare sorribir! ¡Y el otro bien lamento! ¡Que no me ha tenido uno! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡O sea, me caga el que estén ahí campeando! ¡Que me gancho como si! ¡Sí! ¿Era? ¿Los tienes defectivo? ¡Echo cabido! ¡De iva, weón! ¡De iva, weón! ¡De iva, weón! ¡Cuántos son bojas? ¡No! 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 ¡Están ahí atrás! ¡Voy por mi drop! ¡Sí, güey! ¡Sí, sí, sí! ¡Cáyle, cáyle! ¡Los traía puro pan y chicote tu compadre! ¡Tira el roly por aquí! ¡Lo está reviviendo! ¡¿Onde? ¡Otra vez! ¡Buena, buena! ¡Se volvió a tirar! ¡Mira el otro ahí! ¡Agarra armas, agarra armas! ¡Sí, güey! ¡C4! ¡No, tres balas, imbécil! ¡Cuatrazo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué buena, weón! Cuando se topan contra uno... Era desafío de maestría del C4 ¡Adiós! 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 ¡Adiós!